María, la amiga del Señor, no tenía esperanza cuando comenzó Era pecadora como tú y yo, me pregunto cómo, cómo cambió Cristo te cambiará, Cristo te cambiará Tu pecado Él se llevará, Cristo te cambiará La mujer de Samaria, agua al pozo fue a buscar Vino un hombre y le pidió de beber, ella no podía entender Cristo te cambiará, Cristo te cambiará Tu pecado Él se llevará, Cristo te cambiará Mateo, Mateo, publicano, cobraba impuestos y era rico Pidiendo más de lo que debía, aunque mal estaba bien le parecía Cristo te cambiará, Cristo te cambiará Tu pecado Él se llevará, Cristo te cambiará Tu pecado Él se llevará, Cristo te cambiará Pedro, Pedro, pescador impaciente Al pecado Él se llevará, Cristo te cambiará El pecado Él se llevará, Cristo te cambiará